Bien, vamos a continuar con más. En la línea telefónica se encuentra la ministra de la mujer, Carmen Omonte. Ella nos va a hablar desde Ucayali, porque en este lugar, como se sabe del país, se está realizando el Consejo de Ministros Descentralizado. La ministra justamente está bastante preocupada y tiene una denuncia que hacer al aire. Ministra Omonte, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenida a N Noticias. Muy buenas tardes, Mario. Gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Aquí estamos en Atalaya, en el quinceavo Consejo Descentralizado de Ministros. Es una zona bastante alejada de nuestro país y que merecía que se llegase los ministros con el presidente a escuchar, a cumplir con las expectativas de la población. Ministra, ¿qué es lo que está sucediendo con la ayuda que se está destinando para el friaje en las zonas altoandinas del país? Es un problema que realmente incomoda, incomoda profundamente, porque todo el esfuerzo que está haciendo, no solamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino todos los ministerios involucrados, como son salud, como son agricultura, educación, el MIS, que haciendo un buen esfuerzo estamos llegando a tiempo por primera vez para enfrentar la problemática del friaje de las heladas en 190 distritos del país que tanto lo necesitan. Y tener estos casos que gracias a los medios de comunicación nos enteramos de otros periodos y también de este periodo en que se involucran que algunos malos funcionarios realmente cobrando dinero a aquellos que malos necesitan, pues sacan algunos beneficios. Estamos en primer lugar, acudiendo el día de hoy, ya sea, ha ido tu equipo no solamente de la Procuraduría, del Ministerio, el General Mateo, encargado de todo lo que es defensa, que se encarga del tema del friaje en el Ministerio, asesoría jurídica, etc. Ha unido al distrito de Conuma y en este momento han hecho ya una denuncia a la Fiscalía para que aquel mal funcionario que ha cobrado entre uno, dos o tres soles para que las personas más necesitadas puedan obtener esa ropa de abrigo, pues sea investigado y encontrarse responsabilidad o sea sancionado. Paralelamente, ya estuve en contacto con el Ministerio del Interior, con el ministro Walter Albán, quien me comunicó que ya sacaron una resolución denunciando al gobernador de Guancamé, lo han destituido, entiendo por la denuncia que también ya había surgido con respecto a una mala acción vinculada también al reparto de quince abrigo. Como Ministerio, no solamente vamos a investigar con mucho cuidado, hemos enviado una carta también a Contraloría, a todas las instancias correspondientes, sino también vamos a plantear un cambio de mecánica en cuanto a la repartición de estos kits, que con mucho esfuerzo, como digo, con dinero de todos los peruanos, se hace para que estas personas que sufren de las cifrasias puedan recibir la atención que se merecen en esta época tan complicada para ellos. Ahora, eso era entregado, ministra, por Lonagi, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo entregaba el Ministerio de la Mujer directamente? La logística que se requeriría sería enorme, ya implica actualmente el esfuerzo que hace el Ministerio no solamente involucra, en este caso, este año se ha gastado más de diez millones en comprar estos kits de abrigo, sino también una fuerte suma de dinero para el transporte, con los camiones y con el equipo que supervisa hasta el momento en el que se entrega a la ONAI. Más allá, no podríamos porque requeriríamos casi un ejército de personas, eso no es viable en este momento, imposible, en todo caso tendríamos que haber entregado también a las autoridades locales. Pero dentro de este planteamiento que estamos haciendo, vamos a ver la posibilidad de que quizás Cáritas o la Iglesia Católica o una institución de llegada, de solvencia, a nivel nacional, que tenga presencia a nivel nacional en los distintos más pueblos del Perú, que puedan colaborar a través de un convenio muy formal, por supuesto contando, como siempre, con la supervisión del Ministerio, de Contraloría, de todos aquellos que estén involucrados. Pero al margen de esto, sí Mario, por favor, permíteme decirles que entendamos que nosotros repartimos cerca de 250.000 kits de abrigo a nivel nacional, a 190 distritos. Pocos distritos tienen estos posicionamientos, no inturbiemos la imagen de un trabajo que se hace con tanto cuidado, lamentablemente siempre van a haber funcionarios corruptos que merecen toda la sanción posible, pero que no se encargar. Y paralelamente también vamos, sí entendemos que es necesaria una campaña de comunicación con los medios de comunicación que lleguen a estas provincias para que la ciudadanía denuncie cuando vean estos casos y sobre todo sepan que son repartos totalmente gratuitos y no caigan en estas mañoserías de autoridades que finalmente terminan cobrando lo que no deben hacer. Ahora, ¿esto solamente se ha reportado en Puno o hay en otras localidades también del país en donde van los funcionarios? No, solamente, hasta el momento solamente en Puno y este año solamente en esta comunidad que sería Pomina, en la que habíamos acudido. En el caso de Huancamey es una denuncia, entiendo, del año pasado y que también ya el Ministerio del Interior ha tomado las medidas pertinentes. O sea, son hechos aislados, eso es importante recacar, son hechos aislados, pero que aún sean hechos, nosotros vamos a actuar con toda la severidad, la rigurosidad que se merecen estos casos. No queremos que se entudie un esfuerzo que hace el gobierno con el dinero de todos los peruanos y vamos, sí, con esta experiencia a buscar cómo mejoramos la mecánica de reparto y hacer campañas de comunicación para que la población sepa qué gratuito y que también ejerzan su vigilancia ciudadana. Bien, muy amable ministra, muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, ha sido la ministra y la mujer Carmen Gomonte, nosotros vamos a continuar con otras informaciones a esta hora.